El puente Fray Sebastián de Aparicio, localizado en Tequisquiapan, construido en 1561, es 150 años más antiguo que el puente de la historia de San Juan del Río, por lo que existe la posibilidad que sea catalogado como uno de los puentes más antiguos de Hispanoamérica, informó Juan Carlos Hernández Nieves, cronista honorario y coordinador de la memoria histórica documentada del municipio de Tequisquiapan. El cronista dio a conocer que este puente, localizado en la comunidad de San Nicolás, en los límites de San Juan del Río y Tequisquiapan, fue construido con elementos de la zona, entre otros, opalo del Cerro de la Trinidad, Tepetate y baba de nopal, en la mezcla de materiales, construcción que actualmente cuenta con una inscripción legible. Bueno, la inscripción tenía una dedicatoria, o más bien la inscripción hacía referencia a Carlos V, y que además el puente había sido construido con el permiso del virrey de la Nueva España, don Luis de Velasco, y tenía el nombre del constructor, que era Benjamín R. de Sotomayor, y al final, dicha inscripción concluía con un años 1561, es decir, 10 años después de la famosa fundación de Tequisquiapan, que no es más que la llegada de los españoles a Tequisquiapan, y 150 años más antiguo que el puente de la historia. Juan Carlos Hernández también informó que existe un proyecto de rescate y preservación de esta construcción histórica, esfuerzo coordinado en el que interviene la Administración Municipal de Tequisquiapan y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Para Noticias RTQ, Heidi Wagner.